Su rostro contagiaba decisión, deseos de abrir un partido cerrado, las maravillas de Alexis querían brillar. Ovación para Sánchez, ya había que observar ese tobillo izquierdo maltrecho, más aún cuando lo golpeaban. Su tobillo le molestaba, el trote era suave, incluso caminaba por algunos segundos. Este tobillo tenía en alerta al cuerpo médico, más aún cuando había que correr rápido. Se le notaba sin explosión, sin esa potencia propia de Alexis. Igual, es un hombre clave para el equipo. Es cierto que Alexis con solo su imagen dentro de la cancha cambia mucho. Creo que su ingreso marca mucho, hace que los jugadores contrarios estén mucho más preocupados de él. Alexis a plenitud con esta pelota en carería, pero prefirió habilitar. Además, una de sus grandes virtudes es cuando retrocede en defensa y generalmente roba el balón. Ante Camerún, no pudo. Los minutos que jugó los hizo en silencio, sin ser ese líder positivo acostumbrado. Su tobillo lo tiene contrariado, de mal humor, aunque afirman que jugó con menos dolor del esperado. Para mí, por lo que vi, no lo vi con dolor ni con ningún temor. Alexis soltaba rápidamente el balón, nada de esquivar rivales ni exigir ese tobillo. Una imagen que se repitió varias veces. Incluso con pelotazos sin buen destino. En resumen, Sánchez quería jugar y lo hizo, pero esta vez no fue la figura, sino que lo fue el conjunto entero. Nosotros tenemos claro que si no somos un equipo fuerte en los colectivos, a veces se te complica. Puedo aportar, así que nada, creo que estamos todos con la mentalidad y en buscar nuestro objetivo. Esperamos que todos los jugadores estén a disposición del técnico para el próximo partido. El tobillo de Alexis este lunes amaneció mejor. Fue el primero en salir a la cancha de entrenamiento y golpeaba la pelota una y otra vez. Sánchez con mejor humor, si hasta una sonrisa regaló. El niño Maravilla tiene confianza de estar recuperado prontamente. Claudio Bravo, por su parte, sigue su recuperación. Se le vio haciendo movimientos que días antes no hacía. Trotó, se le vio con balón y golpeando con ambas piernas. Por la tarde, el plantel tuvo libre. Sánchez fue de compras, al igual que la mayoría de sus compañeros. Este martes continúan los entrenamientos, ya pensando en Alemania. El partido que se juega el próximo día jueves, desde Moscú. Fue el informe de Juan Esteban Sánchez, Sergio Pinto para 24 Horas.